La situación ya nada para más, he hablado, he mandado notas, hemos justificado, hemos pedido de buena manera el lunes hablé con el señor Martín Campos, se comprometió en levantar y después me enteró que el 23 de agosto como estaban trabajando con los camiones y todo eso, que el señor Coria corresponde al corralón reitero, el señor Coria tuvo la delicadeza y los tonos diciendo que si la señora Galeán lo bajó, que lo levante ella así que yo mañana, si hoy no la levanta, bueno mañana me presentaré a ver que me diga a mí de frente el señor Coria porque él es mi empleado, el empleado de todos, si él no quiere trabajar que le deje el puesto a otro porque es insostenible tener que bajar esto porque estaban sobre los juegos donde no permitía ni siquiera que pasen los vecinos para ir a diferentes lugares, a diferentes direcciones es insostenible que tengamos funcionarios así y man, a ver, no es la primera vez, no está comprometido, me parece que le golpea mucho, le molesta mucho Barrio Belgrano pero a mí me encanta, sí, y se lo voy a decir a usted, es empleado de nosotros, señor Coria ¿Por qué crees que justamente es contra el Barrio Belgrano, teniendo en cuenta justamente los pedidos que se han realizado y que no brinda la respuesta que el vecino quiere? A ver, yo creo que el señor Coria ya no es la primera vez hemos pedido también que vengan a ver y a desparramar la tierra que está en la plazoleta, el lugar recuperado y tiene el mismo tono, en decir directamente, cuando pueda voy cuando pueda yo veo los camiones a veces que no están haciendo lo que deberían y esto ya venimos de hace bastante pidiendo si le molesta el hecho de que uno insista y pida porque los vecinos lo necesitan me parece no es de él la respuesta esa sino es venir y trabajar porque para eso uno le paga reitero, señor Coria, usted encargado del corralón no es la primera vez usted sabe muy bien lo que en su momento usted agarró y dijo que usted no tenía inconveniente que esto que lo otro pero ahora vuelvo a saber y es más, el señor Alarcón le dijo, reiterado a veces tanto a usted como en su momento estuvo el señor Ruiz y usted mejor dicho le respondió así como la señora Galeón lo bajó que lo levanté ella bueno, veamos si mañana me responde de esa misma manera es la misma respuesta que se tiene cuando se solicita también las mejoras en las calles puntualmente por ejemplo la de Eduardo Arias también en cercanía justamente al barrio Belgrano que hay unos pozos importantes y que también genera por supuesto destrozos en los vehículos de los vecinos esa es otra sí, tengo entendido y no me va a dejar de mentir el señor Coria tenía material que trabajó en 23 de agosto que para que no se endurezca podría haberlo hecho y bajado acá a la mano el área pero el señor prefirió no traerlo